Se da la partida de la séptima del programa, mil metros de la distancia. De inmediato, Siri Mario toma la punta. En el segundo lugar se va colocando por fuera, Interesante. A su costado marcha Brilliant Honor. Cerca al grupo se aprecia a Mr. Tong, también lo hace Santiago Hino. Llegaron al poste de los últimos 600 con Brilliant Honor dominando. De atrás va mejorando American Winner para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Siri Mario. Faltando 350 para la meta Brilliant Honor con ligera ventaja. En el segundo lugar ha quedado Siri Mario. En el tercer puesto, muy cerca, lo hace American Winner. Último 150, Brilliant Honor llevando dos cuerpos de ventaja. Segundo Siri Mario, en el tercer puesto lo hace American Winner. Último 100, no hay nada que hacer. Brilliant Honor tres, cuatro cuerpos y ganó Brilliant Honor. En el segundo lugar para Siri Mario, tercero remata American Winner. Luego finaliza, Interesante. A continuación remata Darfores. Gana la séptima carrera del programa número 7, Brilliant Honor. Con Carlos Trujillo que hace triplete. Gana la séptima carrera del programa número 7, Brilliant Honor. Gana la séptima carrera del programa número 7, Brilliant Honor. Gana la séptima carrera del programa número 7, Brilliant Honor. Gana la séptima carrera del programa número 7, Brilliant Honor. Gana la séptima carrera del programa.